minutos antes de darle pase a Patio Ren, la socia directora de CRP, les invito a que nos acompañen de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde, ciento cuatro punto uno FM mil quinientos de AM, ya lo sabe, estamos en Radio Fórmula ciento cuatro punto uno mil quinientos, también en triple W punto radio fórmula punto MX, ahí los esperamos espacio pura radio de cinco a seis de la tarde, con las notas que se están generando a lo largo de la mañana y por supuesto con lo que ocurre en las tardes, así que ahí los esperamos los angachos, acompáñenos Andela de Patiordela, socia directora de CRP, y nuestros ojos en la cartelera cinematográfica La cartelera Jaime, querido, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos pues fíjense que hoy vamos a hacer un recorrido por Hermosillo Sonora, porque fíjense que se está filmando una película allá, que está basada en una leyenda en una leyenda que tiene que ver ahí con tema del diablo, o eso entendí que nos diga, fíjense que está con nosotros vía Zoom Francisco García Caram él es director general de la oficina de convenciones y visitantes de Hermosillo y bueno, Francisco, como le estaba comentando al público se está filmando Casino del Diablo, que bueno, pues se basa en una leyenda que surge allá en Hermosillo Sonora y bueno, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana y sobre todo que nos platiques más de todo lo que tiene que ofrecer Hermosillo para estas vacaciones que ya casi comienzan a los que van a tener la oportunidad de tener unos días de descanso. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad por invitarme y bueno, primero que nada y como bien lo mencionas preguntarte ¿cuándo te recibimos por acá por casa, eh? Yo encantada y el equipo igual cuando quieras nos ponemos de acuerdo y vamos para allá y desde allá transmitimos ¿te parece? Me parece extraordinario ahorita estamos en la mejor época del año somos al final somos el desierto de Sonora sin embargo ahorita las temperaturas son mucho, mucho muy amigables estamos ya teniendo temperaturas de invierno 25, 20 grados centígrados más o menos y nuestro mar de Cortés nuestro maravilloso mar de Cortés mantiene la temperatura templada entonces ahorita estás especial para irte a meter a Bahía de Quino y disfrutar de la playa 1200 kilómetros de litoral con el mar de Cortés te van a permitir tener una experiencia maravillosa y además ahorita estamos en plena temporada de béisbol entonces todo todo junto aquí ahorita qué padre qué padre Francisco pues tienes esa gran oportunidad de disfrutar todo eso que me estás comentando todos los días así que bueno pues ya se me antojó hay que hacerlo y cuéntanos cómo es Casino del Diablo es la película que está filmando con José Luis Moreno que él es él actuó en El Señor de los Cielos esta serie súper famosa internacional y también fíjense que me están comentando que Ofelia Medina nuestra gran Ofelia Medina está participando en esta película cuéntanos de qué se trata por supuesto mira es una estrategia de promoción y publicidad de la ciudad de Hermosillo no más que la hicimos a través de un proyecto audiovisual que se llama What the Hell es Hermosillo esta es la segunda entrega de qué demonios es Hermosillo en este caso la enorme la institución que tenemos en nuestro país llamada Ofelia Medina nos hizo el favor nos hizo el honor de protagonizarlo y es una leyenda que gira en torno precisamente a eso a una aparición que hubo en la década de los 50 en el casino social en el Country Club de Hermosillo y dando como resultado que este se quemara la historia real la leyenda se ha venido mezclando desde hace más de casi 100 años y hoy estamos reviviendo la gran diferencia de muchas otras apariciones que hay en nuestro país es que esta está documentada es decir los diarios del centro de México los principales diarios reportaron la nota en la década de los 50 y además en Hermosillo pues contamos con las ruinas de lo que fue este gran casino que marcó una época en su momento aquí en la capital del estado de Sonora y bueno tenemos a través de esta historia de suspenso que dura más o menos unos 12 13 minutos vas a poder conocer sí la leyenda del casino pero también vas a poder conocer un poquito de lo mucho que Hermosillo tiene para ofrecerte a través de esta historia veremos como los personajes disfrutan la gastronomía de Sonora disfrutan de sus atardeceres conocen los edificios históricos y va a ser eso un recorrido a través de una experiencia audiovisual extraordinaria que la están haciendo gente de muchísimo muchísimo talento bueno y esperemos que les guste bastante oye suena padrísimo ¿en dónde vamos a poder ver esta pieza audiovisual? principalmente lo vamos a tener pautado en YouTube en toda la República estamos pensando que para febrero ya pudiéramos estarlo estrenando por supuesto que me encantaría que estuvieras por acá tú y todo tu equipo queremos hacer la premiere en el casino del diablo o sea queremos proyectar ahí la primera vez que lo saquemos y bueno al final te digo es un tema que no busca generar terror sino generar suspenso y sobre todo que al final de verlo tengas ganas de venir a visitar y conocer Hermosillo sí nos estaba comentando José Luis Moreno que bueno él es oriundo de Hermosillo y bueno cuando platica esta parte de cómo creció su infancia su educación todo en su ciudad bueno pues sí se antoja muchísimo platícanos algunos de los escenarios porque la comisión fílmica de Hermosillo también está súper metida ahora sí que tratando de de que todos conozcamos todas las maravillas que nos ofrece Hermosillo cuéntanos qué le recomiendas a la gente que visite este diciembre oh por supuesto de entrada que se vengan con sus pantalones flojos porque los van a terminar llenando la gastronomía para nosotros es algo sagrado en cuanto llegues tenemos que hacerte una carne asada ese es el ritual de bienvenida es la forma en la que te abrimos las puertas de nuestra casa aquí los domingos la ciudad huele a carne asada en su totalidad parece que fue tomada de alguna manera porque ves humo por todos lados y bueno hay recorridos históricos y culturales que realmente dejan un sabor de boca muy muy importante tenemos generales de la revolución mexicana que nacieron por acá tenemos mucha historia y mucha relación con Estados Unidos y eso también nos ha dejado una ciudad que tiene marcados notoriamente marcados ciertos aspectos de la cultura americana como camellones muy amplios este por supuesto la playa tenemos a la etnia comcac a los eris que es una etnia milenaria que tiene muchísimo tiempo más aquí que nosotros y que son los guardianes de la isla del tiburón que es la isla más grande de México y la isla deshabitada más grande del mundo en fin tenemos historia tenemos cultura tenemos arquitectura tenemos grandes espacios y sobre todo tenemos muchísimas ganas de recibirlos no pues encantados nosotros de ir a Hermosillo y bueno pues ahí está la invitación para que todo el público Jaime hay que animarnos e irnos y bueno ahí vamos a conocer Hermosillo a disfrutar de estas playas y de esta gastronomía que Francisco bueno pues ya nos nos está invitando y ya nos dejó picados así que tendremos que ir y a esta presentación de de este de esta pieza audiovisual que es Casino del Diablo protagonizado por José Luis Moreno y con la presencia también de nuestra gran Ofelia Medina Francisco García Caram director general de la oficina de convenciones y visitantes de Hermosillo muchas gracias muchísimas gracias fuerte abrazo a todos que estén muy bien gracias ahí está la invitación de Francisco Jaime y bueno pues rápidamente les comento que este fin de semana se estrenó ya esta película de amor sin barreras fíjense que es una propuesta que nos está haciendo Steven Spielberg y bueno pues es un musical yo sé que ese género o lo amamos o lo odiamos pero esta denle la oportunidad porque está muy bien ambientada en la época de los sesentas y para el público que no sabe sobre todo para los chavos les cuento pues es como el Romo y Julieta de esa época de los sesentas y bueno la pareja una pertenece a una banda puertorriqueña y el otro pertenece a una banda estadounidense y sus familias bueno pues ahí se van a dar encontronazos pero ellos bueno van a defender su amor lo más que pueden hay una banda musical hay un tema de música muy importante recuerden que esta historia de amor se reproduce constantemente en Broadway y ahorita bueno pues nuevamente está llevada a la pantalla de cine por Steven Spielberg María o Somewhere son algunas de las canciones que están dentro de esta película solo recordarles que Amor sin barreras se produjo y compitió por el Oscar en 1961 se llevó el Oscar a Mejor Película y otras nueve categorías también las ganó Amor sin barreras en las salas de cine de nuestro país Jaime ahí tenemos la información muchas gracias Pati gracias a todos gracias Brenda gracias Cintia gracias Oscar gracias Marisol gracias a todos nos vemos y nos escuchamos mañana ya 12 de diciembre de la Virgen pues si no tiene nada que hacer por la zona de la Basílica de Guadalupe mejor ni se acerque Reforma Misterios toda esa zona de por allá mejor ni se acerque sigan en Grupo Fórmula que tendremos lo más destacado que está ocurriendo en México y en el resto del mundo la pausa breve nos vamos y nosotros nos vemos mañana aquí a las 7 sigan en Grupo Fórmula no le cambié diferente para estar bien informado pues político y también social importante la Fórmula Noticias con Jaime Núñez ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde por 104.1 FM y 1500 AM abriendo la conversación en Grupo Fórmula en Grupo Fórmula y en Grupo Fórmula